Hola amigos, soy Pablo Álvarez y Casa Longoria, economista, y quiero platicar de este tema que recurrentemente sale a cada momento. ¿Por qué México no puede crecer más allá de 2.3% si consideramos el periodo 1980-2020? Creo que hay varias razones. La primera es que pasamos de un modelo de sustitución de importaciones que estaba agotado a un modelo promotor de exportaciones, pero que no ha logrado integrarse al resto de las cadenas productivas en el mercado interno. Hemos producido un modelo de desarrollo muy excluyente que ha generado una gran desigualdad, una gran heterogeneidad, tenemos un sector muy ligado a las exportaciones que crece dinámicamente, pero que no logra arrastrar al resto del país. Y es un país de contrastes porque si bien hemos mantenido resultados bastante pobres en lo que respecta a pobreza, la desigualdad sigue siendo el gran tema. Este no es el único factor. También tenemos obviamente problemas importantes, una falta de una política industrial. Las comparaciones son odiosas, pero si nos comparamos con Corea del Sur, Corea del Sur y México comenzaron su proceso de maquiladora al mismo tiempo, en 1965. Y hoy Corea es un país completamente industrializado que ha logrado incorporar más valor agregado a sus exportaciones, de tal manera que Corea es una potencia automotriz. Tenemos marcas como Kia, Hyundai, tenemos obviamente todo lo que es el mercado de electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares, Samsung, todas las marcas que están atrás de este gran desarrollo. Pero son además compañías coreanas. En cambio no tenemos compañías mexicanas. Si bien México es un éxito exportador, todas las compañías exportadoras son fundamentalmente extranjeras, principalmente norteamericanas. Lo vemos en la industria automotriz, lo vemos en la industria de autopartes, incluso empresas mexicanas como San Luis, que fueron exitosas, fueron compradas por compañías norteamericanas. Otro aspecto obviamente es que no hemos mejorado la productividad y la productividad también tiene que estar vinculada a un modelo educativo exitoso. Y de nueva cuenta, las comparaciones que tenemos con otros países son muy desfavorables. También obviamente falta el Estado de Derecho. En la medida en que tenemos un capitalismo de cuates, donde hemos pasado un modelo donde se privatizaron muchas empresas estatales que se convirtieron en fuertes monopolios privados, que le han generado obviamente rentabilidad, unas rentas monopólicas escandalosas. Este capitalismo de cuates pensaríamos que podría terminar, sin embargo, el gran temor es que pasemos de un capitalismo de cuates a un capitalismo de otros cuates. México está atrapado en un dilema muy complicado, porque estamos atrapados entre el neoliberalismo, que ha generado toda esta enorme desigualdad, y el populismo. Es como este regreso al pasado en condiciones que son completamente diferentes. Hoy estamos en una época donde tenemos la cuarta revolución industrial, nuevos desarrollos tecnológicos, y la gran amenaza es que mientras no logremos incorporar estos conocimientos y estas habilidades al proceso productivo, no lograremos tener una ventaja competitiva frente al resto de los países. Es cierto que tenemos una globalización menos agresiva que en el pasado, pero la globalización llegó para quedarse. Y en este sentido, México no se puede quedar al margen del resto del mundo. Tenemos que ser creativos, pero sobre todo ver cómo incorporamos el crecimiento del mercado interno con el crecimiento de nuestras exportaciones. Creo que hay muchas oportunidades, y yo en este sentido soy optimista, pero creo que tenemos que romper este dilema entre el neoliberalismo y el populismo que nos tiene atrapados en un proceso de estancamiento. Es cuanto, y les deseo un feliz año.